Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Ese es calociante, tenerte de frente, así te sonreír Mamá, pido perdón por todo lo que hice, por hacerte tanto daño y causarte cicatrices Antes de todo esto éramos felices, ahora sé que por mi culpa pasan días grises Confieso que le he cagado muchas veces, que como hijo este ser humano no mereces Por mis estupideces una lágrima derramas, aunque sea malo siempre dices que me amas Un segundo de silencio porque el hecho de tenerte como madre es privilegio Discúlpame por haber sido un tonto necio, retrocedería el tiempo si tuviera precio Aprecio que siempre trates de ayudarme y si tengo algún problema, tú trates de apoyarme Mamá, eres lo más valioso que tengo a mi lado, ya no quiero verte mal por cosas del pasado Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Ese es calofriante, tenerte de frente, así te sonreír Camino sin rumbo, delirando como un loco, ya no sé cómo actuar si siempre me equivoco Siento que mi vida se destruye poco a poco, porque todo lo que toco, un mal yo le provoco ¿A poco será que Dios me quiere ver sufrir para poder hacerme fuerte y luego ser feliz? ¿Pero qué? ¿De qué me sirve eso? Si a quien amo yo ya no quiere darme un beso Hoy quiero confesar que le extraño todavía, que desde aquel día no encuentro la alegría Me hace tanta falta su calor y compañía, quisiera que vuelva pero eso no le pediría Lo siento por no ser el hombre que querías, por no haberte dado el lugar que merecías Y si nos volvemos a encontrar algún día, te diría que tú siempre vas a ser el amor de mi vida Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Gracias por ver el video